Morros, morras y los demás Venganse pa' acá pues yo les voy a mostrar Un chido y gran país Que se llama México Esto es México, esto es México Halloween en México, Halloween en México Trick or treat ¡Dulce o truco! Mi calaverita tiene hambre No tiene un dulce por ahí No se los acaben todos Déjenos la mitad Calaverita por favor Danos para nuestra calaverita por favor ¡Ay corre, corre! ¡Ay corre, corre, corre! ¡Ay corre, corre, corre! ¡Claro, mi mi México! Ya valió madres Aquí tienen sus dulces Aquí tienen sus dulces Aquí tienen sus dulces Oigan, pero les di dulces ayer Sí, pero hoy es primero de noviembre Bueno Oigan, les di dulces ayer y antier Sí, pero hoy es día de muertos Bueno, está bien Mi decoración de Noche de Brujas está lista Mi decoración de Noche de Brujas está lista Y listo Es chiquito, pero ya está Tengo 13 años Yo ya estoy muy viejo para pedir dulces Tengo 13 años Ya estoy muy viejo para pedir dulces Oye, tú ya estás muy viejo Señora, solo deme los dulces Wow, sí da miedo la casa embrujada Wow, sí da miedo la casa embrujada Wow, sí da miedo la casa embrujada Ay, güey, sí da miedo la casa embrujada Eso Madre p... Ahora sí me asusté a la... Y entonces llegó el señor Y los mató a todos Oye, pero eso es solo una leyenda, ¿no? Ah, obviamente Y entonces llegó el señor Y los mató a todos Oye, pero eso es solo una leyenda, ¿no? Ah, obviamente Entonces a ese güey lo agarró la llorona Y lo mató Oye, pero eso es solo una leyenda, ¿no? No, 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 carnal No digas eso Mira, por esta Que la llorona es real Yo la he visto unas 5 veces en mi vida Esta es muy fuerte Wow, look at all this candy Now we're gonna store them, alright Miren todos estos dulces Vamos a guardarlos, ¿vale? Miren todos estos dulces Vamos a guardarlos, ¿vale? Halloween en México Ay ¿Y los dulces, hijos? No, no, no sé, mamá No sé, mamá Yo creo que se los llevaron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, ja, ja! ¡Qué buen disfraz! Pase, pase What a cool outfit Come in, come in Halloween en México ¡Ay, qué buen disfraz de morra loca! ¿Me recuerdas a mi exnovia? No es disfraz ¿Cati? Mamá, mira todos los dulces que me dieron Tengo chocolate, caramelo, gomita Mamá, mira todos los dulces que me dieron Tengo chocolates, caramelo, gomitas Mamá, mira todos los dulces que tengo Tengo chocolate, caramelo, gomita Halloween en México Ay, mamá, esto está horrible Me dieron puros cacahuates y frutas y galletas rancias Ay, pero mira, hijo, ahí tienes unos dulces, ¿no? Chale, mamá, esos caducaron desde el 2010 Oye, mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Pues lo de siempre, arepas, hijo Oye, mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Pues lo de siempre, hijo, ceviche Oye, mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Pues lo de siempre, hijo, la bandera Halloween en México Oiga, jefa, ¿qué vamos a cenar hoy? Pues pan de muerto A ver, ¿quién quiere? Uno para allá, otro para allá Hola ¿Tiene dulces? Ay, qué bonitos niños tengan Hola ¿Tiene dulces? Ah, qué bonitos niños tengan Halloween en México Sí Buenas noches, jefa ¿Nos da nuestra calaverita? Oiga, pero usted es el policía Es por eso Hola, la basura por su calaverita ¿El de la basura también? Me da mi calaverita ¿Hasta el cartero? No, ya solo falta que venga el lechero Oh, va a venir papá Oh, mira, ya casi es noche de bruja Oh, mira, que ya casi es Halloween Halloween en México Ah, mira, ya casi es Halloween ¿Por qué te emocionas? Halloween es una festividad estadounidense No hay por qué celebrarla Solamente nos aleja de nuestra propia cultura Ah, no, pero después viene Navidad Sí, es cierto Trick or treat Here you go Dulce travesura Aquí tienen Halloween en México Hola ¿Hay alguien? Es Halloween Mijo Apaga la luz para que piensen que no estamos Entreguen sus tareas, por favor Aquí tiene Entreguen sus tareas, por favor Aquí tiene Entreguen sus tareas, por favor Aquí tiene Halloween en México ¿Sí trajeron sus calaveritas literarias? Sí, profe, yo la tengo Ah, pues pase a leerla al frente Sí, vamos Iba a la muerte buscando una vida Y se encontró con un alma herida Era un niño de la secundaria 10 O sea, yo La muerte le dijo ¿Por qué tan triste te ves? Y el niño le contestó Es que el profe no me quiere poner un 10 Ah ¡Aaah! 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 ElOUOS ¡ lo haré! Acu ope ¡Aaah! 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 Gracias.